A todos el agradecimiento por ser anfitriones hoy, a todos nuestros amigos locutores, Luis de Abreu, Yan Katia, Bueno Lester Rivas, Héctor Alonso, todos pues gracias por estar con nosotros aquí cumpliendo el trabajo. Cuadrando el ejemplar dinámica, la distancia 1200 metros, atentos. El juez esperando el mejor momento para ordenar la salida de esta prueba, salen las participantes de la segunda. Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene por la parte interna Cati de Matiz, a tomar claramente el primer lugar, en el segundo se viene incorporando Barena, en el tercero anda Queen Maya, en el cuarto lugar viene la yegua dinámica, del primero del cuarto apenas cuatro cuerpos, en el quinto lugar por dentro viene buscando ubicación la yegua Sweet Valentina, esta corre a unos seis cuerpos del primer lugar, ya se recupera igualmente Benilda Forever con Caicara Queen, y se quedó lejos Princesa Paulina, en el último puesto, 21-4, la marca para los primeros 400 metros, con el uno, Catira Matiz, marcando parciales, adelante, sin embargo en el segundo lugar, sin insistiendo Barena, en el tercero pasó Caicara Queen, cuando comienza en el giro del último, como para enderezar en la recta final, y el uno, Catira Matiz mantiene el primer lugar, Barena permanece en el segundo, en el tercero viene atacando la yegua dinámica, en el cuarto se quedó Caicara Queen, porque Catira Matiz sigue dominando la carrera, Barena haciéndole fuerza por fuera, pero Catira Matiz, de punta a punta amenaza con ganar la carrera, y asegura la victoria, adelante el uno, Catira Matiz, al final para el segundo viene el cuatro, Princesa Paulina, cañó Catira Matiz, segundo Princesa Paulina, tercero dinámica, cuarto la yegua Barena, luego Benilda Forever con Caicara Queen, más atrás Queen Maggi, llegó el dos, Sweet Valentina, en el último puesto.